¡Muy buenas a todos en Slayer! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Yo con muchos problemas con el PC porque la gráfica creo que me está fallando, a veces se me apaga el monitor Cuando intento jugar a Daules o cualquier otro tipo de juego se me reinicia del ordenador Bueno, se me reinicia, no sé, se me apaga el ordenador literalmente, con lo cual ando muy loco, ¿vale? No sé cómo harán los vídeos estos días, pero ando muy loco con ello De momento me han mandado al correo los de Daules, cosa extraña porque normalmente suele salir el evento, suele salir lo que sea Y como una semana después me mandan al correo la información Pero esta vez se han adelantado, lo han enviado antes, me gusta, me gusta, he buscado información por todos lados Y no he encontrado nada, así que os lo vemos desde mi correo perfectamente y sin ningún tipo de problema Aquí venimos Un corazón de acero, ya sabéis que viene ahora el nuevo evento, así que vamos a ver cómo nos lo traen ahora Ya que está, oh, los rumores y esas cosas Vuelven a Unión de los Santos, eso es, lo que viene a San Valentín, el Día de los Enamorados, llamarle como queráis en vuestro país La televisación más romántica del Rasgit vuelve este jueves con 7 rumores de armas y más recompensas en la tienda de Oz Ahí, cosas gratis, cosas gratis Intercambia regalos con los amigos para construir, iba a decir, para conseguir títulos especiales Intercambia regalos, curioso Luego reúnete con ellos para recolectar corazones de furia Un material de tiempo limitado que dejan caer los Begemut furiosos Ojo, Begemut furiosos, no normales, furiosos, ya veremos a ver si influye esto en algo La Unión de los Santos comienza el 11 de febrero y termina el 18 de febrero a las 10 Vale, pues ya está, pues empieza el día 11 y acaba el día 18 Darle duro ahí con eso La Unión de los Santos comienza el 18, recordadlo, bien, seguimos Estilos seductores, vestidos para impresionar Rompe corazones mientras destrozas cráneos con tu propio conjunto de equipo de la Unión de los Santos Este año el clásico conjunto de armaduras estará esperando al final del pase del evento Lazos de Honor Que esperemos que sea un pase de evento gratuito Vete tú a saber También incluye el aspecto del farol, el brillo del alma y la animación de plantar estandarte reino de corazones Este va a ser de pago, ya te lo digo yo, es que se viene, se viene A subir el calor, armas del corazón que arde Pon la pasión de moda con las nuevas armas del corazón que arde con la colección de aspectos con efectos visuales rosas ardientes Visita la tienda para probarlos cuando la Unión de los Santos llegue el 11 de febrero Bueno, pues estos aspectos visuales son los que ya tenemos, ¿vale? Estas skins A ver, no otro puedo decir 100%, pero yo creo que son las mismas de años anteriores, ¿vale? Pero esto no te lo puedo decir ahora Y aquí te pone ya, pues juega gratis y esas cosas y demás Así que bueno, pues se viene la Unión de los... ¡Eh! Que se ve mi correíto Eso lo corto Bueno, pues eso Ya está, no hay mucho más, ¿vale? Simplemente del 11 al 18, como nos pone aquí, se viene el nuevo evento Tendremos rumores, tendremos un pase que yo creo que va a ser de pago Pero esto ya es intuición mía Y a su vez, pues bueno, tendremos que cazar vejemudos furiosos para que nos den unos corazones Y conseguir regalos, intercambiarlos, pues en la tienda o lo que sea Así que ya está, no hay mucho más Así que como esto, cortito, conciso y al pie, vamos a hacer una cosa Me habéis dicho sobre todo, no sé si creo que me había dicho pues yo en 81 Que había un descubrimiento más en la escalada glacial Así que vamos a ir a verla Si el ordenador me lo permite y no se me pete Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la escalada Vamos a ver ese nuevo descubrimiento Pero no solo eso, ya sabéis que cuando pueda O sea, siempre que puedo me gusta aprovechar todo esto Y estoy probando una Void en plan enfocado a crítico Así que vamos a hacer las primeras pruebas, ¿vale? Ya probé una full crítico, sin forja cadavérica Sin glacial, ¿vale? Sin glacial, yo sé que eso nos gusta a muchos Pero sin glacial Y funciona de maravilla Unos críticos espectaculares y va muy bien Pero claro, el tema es que no tiene gracia, ¿vale? Entonces ya os traeré las dos versiones y demás Y vamos a ir viendo la segunda Bueno, el... Calla, hombre, que estoy hablando No me dejas con la vida A ver, espera, calma Vamos a centrarnos un poquito Y mientras os voy hablando Vamos a ver un último descubrimiento Que nos quedaba por ver A ver Es que si hablo no me centro Y si me centro no me hablo ¿Sabéis cómo os digo? Es una cosa espectacular Pero no soy capaz de hacerlo toda la vez Decentemente No tengo esa práctica todavía en daules Pero bueno, el caso es que como veis Bastante crítico Le hacemos bastante daño Y bueno, me falta retocarla un poco No os voy a engañar Luego la puedo enseñar Le ve... Mira, es que... Uf, que locura, ¿eh? Que locura Mira, mira, mira Mira cómo se le parten todo Cómo le... Mira, mira, mira Qué criticazo normal y corriente de 1700 1600 Adiós, cola A ver, venga ¿Te derrumpiré la otra parte? 1500 de stuneo 2500 Bueno A ver, para no hay... Una cosa así bestial Yo creo que va bastante bien, ¿no? Tengo a Capón Uf, 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 uf Tengo a Capón Bueno, el caso es que como os digo Hay tres descubrimientos Yo conocía dos Me dijeron el tercero Creo que fue Poyón 81 Así que cosa que se le agradezco Y... Vamos a hacer esto para ir más deprisa Y bueno, pues vamos a ir a verlo Está entre la escalada O sea, en... Básicamente en el segundo combate No es que está O sea, entre Sino que está en el segundo combate Cuestión Yo lo vi Me acerqué Vi que no pasaba nada Y fue como una de Bueno, pues si no pasa nada Pues ya está Vale, no os preocupéis Porque no hace falta Ni que hagamos el combate para verlo No os voy a traer aquí Para que veáis mil historias Esta es el siguiente descubrimiento Yo me acerqué por aquí Y como veis No te sale nada Y entonces dije Que raro Me habéis dicho el barco Tal Pero no me sale nada Y es que tienes que acercarte Desde aquí Ahí lo tenéis Aquí tenemos el descubrimiento El pueblo de los escaldasques Y su historia del... Ojo Ojo Que no me deja darle a continuar Ojo Ahora Uf, que susto Ja, ja Bueno, a ver El vídeo en sí Hasta aquí ha llegado ¿Vale? O sea A partir de aquí Me voy a cargar a estos dos Me voy a cargar a estos dos Begemuth Y ya dejamos el vídeo Así que Si no queréis ver Cómo les destrozo la vida Pues eso Venga Ya me centro Y voy a golpearles A ver qué tal va esta build Venga Bueno De momento Veis que Le pego hasta por detrás Una cosa espectacular Esto Vale De momento No va mal la cosa Buenos críticos Es mejorable ¿Vale? Es bastante mejorable Yo estoy haciendo de críticos De 800 900 Incluso de 4.000 5.000 Incluso 11.000 Con esta misma build Pero sin foja calaverica Solo enfocado a daño Pero que veis Que está bastante bien ¿Eh? Y destrozamos O sea que Yo creo que no va mal 1.500 A ver Puede ir mejor Sí No te lo voy a negar Pero No sé Yo creo que va bien Mira 1.500 990 de stuneo No sé No va mal No va mal No va mal Yo creo A ver Se le puede retocar Se le puede incluso mejorar Pero ya os digo Ya la cuestión Es el hecho de De quitarle forja calaver O sea La forja calaverica Que eso te da Un poquito menos A ver Que alma Pues el segundo no Vale Tengo que pillar el tranquillo Al timing De los saltos Si no te llega el rabo No es que te lo he cortado Venga Este ya ha caído Vale Vamos con el siguiente A ver Voy a hacerle Claro O sea A ver Espérate Si es que tengo esto Vamos a cargarlo Espera 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 Que se viene Que se viene Que se viene Mira 1.500 De un golpe normal Cargado Con el crítico este A tope 1.500 360 200 y pico de vida Con esta amp Es una autentica locura Lo que se puede hacer Mira vamos Vamos a terminar Con el golpe de gracia A lo mejor Con un solo golpe No lo hago Pero bueno Yo lo intento No ha salido Ni los números Ni los números Han salido Bueno pues ya está Lo dicho Yo lo dejo por aquí Os enseño la build Ya para los que habéis acabado Hasta el final Os voy a enseñar la build Ligeramente por encima Porque yo sé Que tapo yo un poquito Por aquí Pero os lo digo Bueno Las hojas del torgador Tengo la forja calabérica Tengo La armadura del erode Los brazos del boreus Las botas del boreus Y ya lo enseñaré De todas maneras Esto con más tranquilamente En este carré de bullies Voy con afilado Astucia Furia Glacial Afinación etérica Dominación Y tenaz Vale De tenaz Y dominación Afinación etérica Son 3 Y luego el resto Más 6 Ya os digo Ando haciendo pruebas Así que yo lo voy a dejar por aquí Voy a continuar la escalada Ya que estoy metido en berenjenales Y continuamos Venga Ala Nos vemos con más